¿Qué bonitos ojos tienes debajo de esas cosejas? ¿Qué bonitos ojos tienes ellos me quieren mirar pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear? ¿Qué bonitos ojos tienes debajo de esas cosas? ¿Qué bonitos ojos tienes debajo de esas cosas? ¿Qué bonitos ojos tienes debajo de esas cosas? Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón. Te ofrezco mi corazón a cambio de mis pobrezas. ¿Qué bonitos ojos tienes debajo de esas cosas? 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 De una rosa